¡Sueño al despertar! Claridad en la oscuridad Recuerdos del ayer que no puedo comprender Los temores del pasado vuelven y ya están aquí Y no me dejan vivir Siento un despertar, palabras sin pronunciar Mi vida de cristal, sin barrotes me apresará Me atormentan los recuerdos del ayer otra vez Quiero que la muerte viva en mí Volveré a volar por mi libertad Mi genita te dejó atrás Sin pena y dolor Rompo el eslabón en busca de un nuevo sol Busco un final Busco ser la soledad No miro hacia atrás No me importa el que dirán Mi alma ya se ha partido No siento el dolor Y una luz crece en mi interior Volveré a volar por mi libertad Mi genita te dejó atrás Sin pena y dolor No puedes saber No puedes saber En busca de un nuevo sol Volveré a volar por mi restaurante ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!